Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quiero la vida Como el sol del aire para los dos Dile que me vino Que no te pueda hacer mejor amor Quiero la vida Como el sol del aire para los dos Dile que me vino Que no te pueda hacer mejor Mira esos ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué los siento así? Mira esos ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Quiero la vida Como el sol del aire para los dos Dile que me vino Que no te pueda hacer mejor amor Quiero la vida Como el sol del aire para los dos Dile que me vino Que no te pueda hacer mejor Quiero la vida para los dos Quiero la vida para los dos Quiero la vida para los dos ¿Por qué los siento así? ¿Por qué lo puedo sentir así? Desamor es difícil de andar, desamor es lleno para ni respirar, dile que haces, iluminame. Quédate la vida, como el sol del aire para los dos, si te pedimos, que no se pueda hacer mejor amor. Quédate la vida, como el sol del aire para los dos, si te pedimos, que no se pueda hacer mejor. Quédate la vida, como el sol del aire para los dos, si te pedimos, que no se pueda hacer mejor. Quédate la vida, como el sol del aire para los dos. Quédate la vida, como el sol del aire para los dos, si te pedimos, que no se pueda hacer mejor. Gracias. 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 Gracias.